Dos incendios forestales de gran magnitud se presentan en la cordillera nariñense. El de más complejidad se registra en el municipio de Cumbitara, en donde las autoridades decidieron evacuar a las familias de la vereda Bellavista, que se encuentran afectadas por el humo que produce la conflagración y la cercanía de las llamas. Para Cumbitara y Policarpa, desde el Ejército Nacional, nos van a apoyar con un pelotón de 30 efectivos, que están debidamente capacitados y con los insumos y herramientas respectivas para poder atender y apoyar la emergencia del incendio. Ya están ellos en el sitio, viajaron en horas de la noche. Se realizó también un puesto de mando unificado, donde tenemos apoyo de bomberos de pasto en aras de organizar y darle un buen manejo a la emergencia. Un grupo de bomberos pasto y defensa civil se desplazaron hasta los municipios de Policarpa y Cumbitara para combatir los incendios forestales con ayuda del Ejército y la Policía Nacional. Prácticamente son cultivos, pero ya por la magnitud del incendio, por el tema de vientos que hacen que se propaguen muy rápidamente, está llegando ya a dos poblaciones, una que se llama Madrigal en Policarpa y otra que se llama Bellavista en Cumbitara. Las medidas que se tomaron fue ya evacuar a alguna población, sobre todo en Cumbitara, en aras de que no se vean afectados y con la medida del personal que se desplazó, adicional se desplazaron 10 personas de defensa civil, pues se está haciendo las labores para extinguir el incendio. Otra de las emergencias que se presenta en el departamento se registra en el municipio de La Cruz, en donde se conoce el balance que dejó la afectación de la avalancha sobre la quebrada caucanés que deja a más de 2.600 personas sin servicio de agua potable. El bloqueo de la vía que conduce a la vereda de Tajumbina y una afectación en la bocatoma del acueducto que abastece estas veredas. El día de ayer, con maquinaria del municipio, se iniciaron las labores de limpieza y recolección de este material arrastrado, se alcanzó a normalizar en cierta medida el tráfico, hoy por hoy siguen con actividades de limpieza, pero tenemos la afectación en el acueducto. Un carro tanque llegó en las últimas horas a la vereda Bellavista para suministrar agua. Por su parte, el Comité Departamental de Emergencias evaluó las acciones y planes de contingencia para mitigar los daños producidos por estas emergencias que afectan a la población civil de estos municipios en la cordillera nariñense.